Please, un music please. Es el show de la señora Hortensia en Radioactiva. ¡Aló! ¿Hola? ¡Aló! ¡Hola! ¿Con quién hablo? Con Pamela. ¡Pamelita! ¿Sí? ¿Y cómo estás, Tenchita? ¿Y por qué tiene sabor, mi amor? ¡Ay, Tenchita! ¿Sabes qué? Mira, tengo un problema. ¿La California? Tengo dos problemas. ¿Mi marido no me deja tranquila? ¿Cómo es eso que no la deja tranquila, mi amor? ¡Ay, quede la cachimba todo el día! ¡Ya, qué rico, pues! Mira la suerte que tiene. Hay otras que no le tocan durante 15 días. Lo que pasa es que el problema está conmigo. ¿Por qué? ¡Ay, Tencha! ¡Me da vergüenza! ¡Dale nomás! ¡O sea que estamos en tramegas! ¡Ahora está quedando muy hinchado! ¡Me da vergüenza! ¡No te puedo creer! Es que es muy agradable cuando uno está hinchado, mi amor. ¡Ay, terrible, Tenchita! ¡Muy cachicho! ¡Claro, mi amor! ¡Entonces uno está, ven ahí! ¡Pá, pá! ¡Tiene que suene y de repente... ¡Aaah! ¡Te quedas mirando así! ¡Ah! ¿Qué fue ese ruido? ¡Parece que están entrando a robar! ¡Ah! ¡Parece que está un ladrón! Cuando tú te tiras esos tremendos peos, yo me cago en la risa. Sí. Oiga, pero ¿le ha pasado eso a usted alguna vez, mi amor? ¡No! ¡No! ¡Nunca! Trato de evitar, trato de evitar y me hago la... No sé, como... ¿Pero justo cuando va a salir el pedo, si me pega un grito? Sí, así, eso, así. Así como... ¡Aaah! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Pumántame! ¡No voy a cargarlo! ¡No! ¡No te caes hispo! ¿Qué ves? ¡Ya, para! ¡Ya, para! ¡Dame un consejo! ¡Ya, calma, ya! ¡Ay, le cinché! ¡Con tanta risa, le cinché el tiro! ¡Ya, ya, ya! ¡Calmémonos, calmémonos! ¡Ya! ¡La tronadera más grande, Dios mío! ¡Oiga, mi amarchito! ¿Y se pega un grito cuando se quiere deshinchar? ¡Me aguante! ¡Me duele todo! ¡Pucha, calma, mi amor! ¡Pues tiene que tomar una pastillita, pues! ¡Ya, no le resulta nada! ¿No le resulta nada? ¡No! ¡Es que tome mucho terremoto! ¡Es que hay unas pastillas especiales para eso, pues, mi amor! ¿Y cuáles se llaman? ¡No tengo idea, pero...! ¡Pero tiene que haber pastillas para los peos, pues, mi amarradurio! ¡Bueno, si alguien sabe que mande el dato! ¡Claro! ¡Porque si no, entonces uno, uno así, antes de que, de que llegue el marido! ¡Uno se toma la pastillita, se toma una agüita! ¡Y no tiene para qué andar gritando, pues! ¡Ves! ¡Va camino por la cocina! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ves! ¡Tranquilita, pues! ¡Hola, mi amor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro, pues! ¡Ya! ¡Ya, viejita! ¡Ya, viejita! ¡Ya, viejita! ¡Te lo mandaste, ya! ¡Ya, te amo mucho! ¡Yo igual! ¡Chao! ¡Es el show de la señora Hortensia en Radioactiva! ¡Ay, ya!